Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y Liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Soy Rafael Nieves y esto es Gerencia para Todos. Mire, muy importante que podamos construir máquinas financieras sólidas, emprendimientos sólidos. Y esto lo hacemos también con nuestra alianza del Colegio de Economistas. Por eso, vamos a hacer conexión remota con su presidente, el doctor Francisco Chirinos. ¿Cómo está, doctor Francisco Chirinos? Muy bien, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Mire, queremos conocer los cursos que está dictando el Colegio de Economistas, conjuntamente con Gerencia para Todos, que están abiertos a todo el público, de modo de aplicar los principios de la economía en nuestros emprendimientos, en nuestra vida y surfear la inflación. Queremos que por favor nos comente esos cursos, profesor. Bueno, bien, ahí como les puso, básicamente nosotros, los de formulación, evaluación de proyectos, ahora lo del área de emprendimiento y liderazgo, también lo de avalúo, la forción, análisis de estado financiero, y el comisario mercantil, que es otro de las figuras claves en el desarrollo de las empresas y de la industria general. Mire, las personas que quieran participar en los cursos del Colegio de Economistas y de Gerencia, para todos, ¿dónde pueden hacer contacto? Bueno, básicamente al correo colegio economistas arroba gmail punto com, colegio economistas con doble E, y también pueden al, bueno, al teléfono, al 0212-7605-35. Muy bien, también pueden escribir a gerenciaparatodosya arroba gmail punto com. Bueno, profesor, muchísimas gracias por la colaboración del Colegio de Economistas, una colaboración institucional, todo el público está invitado a participar en estos cursos que se dictan en la sede del Colegio de Economistas, conjuntamente con Gerencia para Todos, y recuerden, las personas interesadas pueden escribirnos a gerenciaparatodosya arroba gmail punto com o al Colegio de Economistas. Vamos a repetir, por favor, los teléfonos, profesor. El teléfono es 0212-762-0535. Muchísimas gracias al Colegio de Economistas, esto es Gerencia para Todos. En Melodía Estéreo, publicidad. Cuando se siente tranquilidad, todo se percibe mejor. El camino es más placentero. Disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida. Cuando se siente tranquilidad, el cielo es más azul y los árboles son más verdes. La venezolana de seguros y vida, te aseguramos cosas buenas. Melodía Estéreo presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Síganos en Twitter a través de arroba gerenciatodos en Instagram arroba gerenciaparatodos. Gracias por ver el video. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.